Hola muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal en el día de hoy Top 22 de Eurovisión 1991 aquí en mi rinconcito musical Pero antes de nada de verdad quiero que prestéis atención porque estamos de estreno Y la verdad que espero que os guste lo que vais a ver a continuación Así que eso, Top del 91 aquí en mi rinconcito musical Como habéis podido ver tenemos nueva intro en el canal Y de verdad desde aquí muchísimas gracias a Raúl Mira lo conozco y lo leo hace muchísimo tiempo En un foro musical y ayer de repente me sorprendió Y me mandó esta pedazo de intro que me ha encantado Además bueno pues los comentarios iban diciendo que ya hacía falta una renovación Y de verdad muchísimas gracias me llena de yo que sé Es que no, quiero decir son, hay como decirlo, como explicarlo Son muestras de gente que sin tú pedirle nada te hace cosas, gasta su tiempo en ti Así que estoy súper agradecido y cuando las vi dije madre mía Así que muchísimas gracias a partir de ahora esta será la intro y espero que os guste Y ahora sí que sí vamos a comenzar, vamos a hacer un nuevo viaje al pasado En este caso vamos a 1991 en esa sección de Tops Históricos de la Historia Debo comenzar diciendo que nuevamente explico que yo revisito estas canciones Yo ya las he visto todas pero como en conjunto hace muchísimo que no lo veo Entonces yo tenía como la imagen de mucha gente que decía que el 91 era un pedazo de año Que gran año, uno de los mejores años de la historia Y bueno, yo lo siento mucho, yo sé que muchas veces voy a contracorriente Pero a mí no es un año que me haya gustado mucho Por no decir, creo que es de los más flojos que me parecen a mí de la década Pero ojo, es algo personal y al igual que mis posiciones Que es algo personal, me parece muy bien que luego tú tengas otra posición ¿Vale? Así que para no enrollarme más Vamos a comenzar con las 7 primeras posiciones de este ranking ¡Gracias! 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 Y como ya sabéis, poco hablo de esta primera tanda Son canciones que en general no me han dicho mucho Sí que me quiero detener en Italia, que es mi bottom Yo lo siento mucho En el festival quedo séptima A mí no me ha gustado... es que no me gusta esta canción Nunca me ha gustado, no me gusta como canta el cantante Y es lo más para mí feo del festival Yo de verdad comprendo que os guste mucho En Europa gustó, oye, enhorabuena Pero a mí, sinceramente, no me dice nada Tenemos a Alemania y Finlandia Que ambas me parecen un sopor Islandia, Luxemburgo y Dinamarca me han parecido bastante Sin más las tres Y me detendré en Irlanda Que en Irlanda lo que me ha pasado es No es una mala canción No lo puedo decir Pero es que ella me parece sumamente seta Entonces no la puedo colocar más arriba Yo lo siento por ella ¡Gracias! 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 En el puesto número 15 he dejado a Grecia Y con esta canción me pasa algo muy raro Porque hay partes que de verdad me gustan mucho Pero hay otras partes que no Que no entiendo Es como una mezcolanza rara Hay trozos de verdad que hay trozos de canción que digo ¡Wow! Y luego te digo ¿Pero esto qué es? Luego el de la guitarra por ahí No, es algo tan soqueante Que lo dejo en el 15 En el puesto 14 está Malta Quedó sexta en el Festival de Eurovisión Y a mí lo que me pasa es ¿Es una balada bonita? Lo es ¿Qué me pasa con la actuación? Que yo lo siento Pero no veo la química por ninguna parte Veo como que cantan cada uno a su libre albedrío Hay dos pasitos que se juntan la mano Y tal Pero Es que Me parece que Cero química Con lo cual hace Lo siento En el puesto número 13 está Noruega Que lo que me ocurre es que la actuación me parece un poco cuadro de comedor Ese cuarteto ahí Con unas expresiones súper raras Pero la canción no está mal del todo Por eso este puesto 13 En el puesto número 12 está Austria Que en el Festival quedó última Con cero puntos ¿Me parece la gran canción del mundo del universo? No Pero A mí me parece agradable Y la actuación está bien No puedo aportar mucho más Pero es que este año Me ha pasado con eso en muchas Por eso no me voy a detener mucho más Y en el 11 En el 11 está Chipre Que es una buena canción Pero me pasa un poco Como con Irlanda Pero no tan exagerado Que la chica Me Pero la canción Pues bueno No está mal del todo Y de ahí que la deje en el 11 Pero vamos Que siempre os digo que yo soy muy generoso en notas Y me lo dicen Y este puesto en el 11 Todavía solo tiene un 6.75 Así que bueno ¡Gracias! 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 En el puesto número 10 he colocado a Suiza Y aquí ya hay un escalón de calidad De que me gustan más Y de esta canción Me impactan los ojos de la cantante Ella canta con mucho gusto Y la canción está bien Siempre está bien escuchar el italiano Y bueno Está bien Yo la colocaría unos postitos por debajo de cómo quedó Pero bueno No me quejo En el puesto número 9 está Bélgica Que es a mí Se me ha hecho una canción y una actuación súper agradables Eso sí Me choca mucho En cierta parte de la canción Que tiene con muchos segundos El chico mirando a cámara Muy intensamente Que a mí me perturba un poco Pero bueno Yo lo hubiera colocado bastante más arriba de lo que quedó En el puesto número 8 Y esto sí que va a ser Una canción que me vais a criticar Pero he dejado a Yugoslavia Baby Doll con Brasil Es una canción chorra Lo es ¿Es una canción de calidad? Puede que no Pero dentro de todo el festival Es tan exótica Que me llama la atención Así que yo ahí lo dejo Sí o sí La dejo en el 8 En el puesto número 7 Y esto va a ser una unpopular opinion Le he dejado a Francia Me gusta Sí ¿Qué destacó de Amina? El saber estar La elegancia La voz tan especial que tiene Pero a mí la canción Me falla un poquito Entonces Por eso la dejo en el 7 Es una buena posición Pero yo sé Que en cuanto a una fan favorite O una que quedó muy bien La dejas un poquito más abajo Ya te dicen Wow Oye Me alegro por los que os guste más Yo la dejo en el 7 Y en el 6 Dejo a Reino Unido La chica Angelica La actuación celestial Todo Ella muy rubia Las coristas Ella así en plan Vestidito nude Pero es una canción pop Que me ha llamado la atención Que me gusta Tampoco me parece aquí Que diga Es súper memorable Pero yo lo hubiera dejado Unos cuantos puestos Más arriba de lo que quedó Que si no lo recuerdo mal Quedó en el puesto número 10 Así que Además actúo como Hacia el final Que ya Es como Venga Y a mí me subió Un poquito el ánimo Unos cuantos puestos Unos cuantos puestos Unos cuantos puestos En el puesto número 5 he dejado a Portugal, la mítica Dulce Pontes Yo tengo que decir que ella canta con una delicadeza máxima, la canción está muy bien, tiene un directo muy bueno Eso sí, hacia el final no sé qué le pasa, que vocalmente se va un poco a... no sé si es desafine porque yo no entiendo mucho O a un tono que no me termina de convencer Pero bueno, es una actuación mítica y a mí me gusta mucho y de ahí ese puesto número 5 En el puesto número 4 está Turquía, a ver, es una actuación quizás más de Junior Porque es muy como teen, pero me gusta mucho la propuesta, es súper agradable Me divierte muchísimo como llevan la actuación los tres cantantes y oye, puesto número 4 En el puesto número 3, mismo lugar en el que quedó, está Israel Y mira, no me gusta comparar, pero voy a hacerlo Esto es tener con penetración y no los de Malta Sí lo digo Además, Cannes es una ganación que al final se ha hecho mítica Y oye, que estuvo mucho tiempo arriba en las posiciones Aunque es que las votaciones son de infarto Luego quiero hablar un poco de él y a mí me gusta mucho En el puesto número 2 he dejado a Suecia, la ganadora Ganadora, que yo entre el empate soy pro Suecia, aunque muchos son pro Francia, yo lo sé Ella, Carola, es que te da la energía, la fuerza, la garra, el directo Es que es una actuación que no puedes parar Y te saca una sonrisa, esos movimientos, eso todo A mí me gusta mucho ¿Es mi canción favorita de Carola en Eurovisión? No ¿Me hubiera gustado que ganara con otra? Puede ser Pero a mí me gusta muchísimo Y no la coloco uno Porque en el uno yo lo siento mucho Pero está Sergio Dalma Está España Está Bailar pegados Me dicen que es que yo tiro para casa con España No ¿Habéis podido ver tops? Que no Que se ha quedado muy bajas He dejado hasta último, penúltimo No tengo reparos en cuando no me gusta España dejarlo Pero Bailar pegados, uno Es una actuación mítica Dos Sergio Dalma cantó con un gusto Vamos Un directo Vamos Y el tema ¿Qué queréis que os diga? Es que en España Y fuera imagino que también Es un tema mítico Que está en la retina Que está Que la hemos escuchado 20.000 veces Y que después de escucharla 20.000 veces No me cansa Y para mí Sergio Dalma Fue el mejor De esa Eurovisión Y para mí Tendría que haber ganado Al igual que en el 93 Yo puedo decir Es algo que yo tengo Mío Que la canción me encanta Y creo que tenía que haber quedado muy bien Pero que sí que tiro de De recuerdos Y de eso Pero que quizás Reconozco Que aunque sea mi top 1 No era para ganar Para mí Sergio Dalma Si lo digo Era para ganar Y ahí lo dejo Y nada Hasta aquí el top del 91 Me ha aparecido una edición Que como digo Me parece floja Para mí Pero eso es una cuestión de gustos Y luego las votaciones Me parecieron una locura Un caos Los presentadores Yo el señor Yo no sé si es que estaba sordo ¿Qué pasaba? Luego Problemas técnicos Que Turquía no aparece Un caos Yo la verdad Que los presentadores Y nada más Hasta aquí el vídeo De hoy Lo que digo Siempre Si os ha gustado Like Os podéis suscribir Vamos a seguir el recorrido La semana siguiente Llegamos al 90 Espero que os haya gustado La intro Tanto como a mí Como os digo Vuelvo a darle las gracias A Raúl Y nada más Las redes sociales Aparecerán por aquí Como siempre Además De la cajita de descripción Y nosotros nos vemos En un próximo vídeo